Abro la puerta Me atrevo a escapar de mis miedos Con el temblor de las ganas Me asomo a la ventana Con cada luz que se desprende de mí Con cada voz que no me deja morir Me iba a olvidar Es como un golpe voraz que sin parar No se desprende de mí Y me empuja a seguir luchando Entre sol y luna Se yergue mi existencia Y me empuja a seguir luchando Y me empuja a seguir luchando